Sonic, para terminar el día de hoy, vamos a ver qué tal, qué pasará, qué misterio habrá, si puede ser nuestra gran noche el día de hoy, aunque, ay, ya lo estoy dudando, qué está pasando aquí, oh, fuck this shit, ok, empezamos de una manera muy bonita, cosa que se va a arreglar inmediatamente, ahora se viene nuestro turno, mi turno, ok, ahí estamos. Eso, oh, venga, claro que se puede, dame, dame la armadura, eso mero, dame la armadura, porque quiero, ya me entraron ganas, ah, este vato es Mighty Ruler, me imagino que es algo muy, muy cabrón, es muy elevado. Hasta crees, hermano, hasta crees, hermano de mi alma, lo siento, para aquí te derrotó el buen vagabundo, de gorra, hasta aquí crees haber llegado, lo siento. ¡Oh, y qué está pasando aquí, no lo sé! Eso, mero. Eso, ahí estás, peinado, para atrás, mi brother, hasta aquí llegaste, y ahora sí se vienen los combos del buen Claudio, Claudio, Serafino. Hasta aquí, dime que sí ya entra, dime, uy, no adentro esto, qué mierda. Eso. Eso, mero. Dime que se va a armar. Uy, pero claro que se arma, bro, hasta crees que yo, o sea, que soy a Saiyan, voy a caer en un Rage. Tú estás en tu modo Saiyaman, yo en mi modo Saiyai, si tienes razón, hermano. Hasta crees, mi negrario. Ahí estamos, aquí se vienen los buenos combos, lo siento, brother. Estás condenado a caer en mis excelentes combos como este. Lo siento, Sonic. Yo nunca fui simpatizante de Eggman. So, estáis a punto de caer aquí. Nada más que pueda recuperarme, tío. Fuck. Tú no has ganado y ya andas presumiendo. Ok, se la hizo, es que la verdad sí es muy bueno. La verdad es muy bueno. Ahí estamos. Ok. Ok. Eso. Oh. Al chile pensé, y claro que lo logré. Eso, mero. Pero por supuesto que lo logré. Eso. Eso. Venga. Eso, mero. Ahí estás, brother. Uh, uh, uh. Dominada del buen Sonic del Mighty Roger. Ya le agarré el truco a estos combos tan... ...mamadores del buen Lars. Eso. Fuck this shit. Ay, no. La habré cagado. Sí. Sí, la cagué. No, ya sé. Porque aquí se viene nuestro momento. Lo siento, amigo Lars. Pero vosotros vais a caer aquí. Eso, mero. Uy, lo siento, Lars. Hasta aquí llegaste. Uy. Uy. Tú, tú muy bien, eh. Tú muy bien. Eso, mero. Uy, lo siento, Lars. Que te creíse el mejor Sonic del condado. Eso. Lo siento. Ahí estás. Uy, fuck. Sí se la hizo. En la madre. Eso. Uy, eso, mero. Claro. Claro que venimos. Uy, no manches. ¿Tú quieres entrarle? Yo le entro. Ah, pues, entrarle. Ok. Pero nunca quiso agarrar. Ay, fuck. Eso. Uy. Madre santa con el Lars. Ay, no. Sí me ganó. Verga. No, venga. Tengo que ganar esto. Tengo que ganar esto. Por mí. Por los niños de las generaciones futuras. Venga. Eso. Venga. Véngase, Lars. Eso, mero. Lo bueno. Que se descuida. En los últimos momentos. Donde podemos meter estos buenos combos. Qué bueno. Venga. Final round. Uy. Lo siento, Lars. Pero aquí Oshko me dice el buen combo. Eso. Eso, mero. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Véngase. Aquí se viene la ultra remontada Extreme 18000. ¡Claro que sí! ¡Eso, Homero! ¡Eso! ¡Eso, Homero! ¡Uy! ¡Ahí estamos! ¡Toma la Sonic Lars! ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo! Y se pudo dominar. ¡Eso, Homero! Estas son las partidas que se recuerdan con cariño, nostalgia y porque hicimos las cosas muy bien.